Y de los deportes pasamos a la cultura. En el marco de la primera edición del Santa Fest se pudo evidenciar el talento de los niños y jóvenes de nuestra ciudad que pertenecen a los diferentes programas educativos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El evento tuvo muestra musical por parte de representantes de diferentes localidades. Estos programas que se implementan en 31 instituciones educativas, 12 centros filarmónicos locales y 8 centros filarmónicos hospitalarios se desarrollan en 10 localidades de nuestra ciudad y ha beneficiado a 23.000 niños y niñas. Después de que salen del colegio se van al centro filarmónico y están cuatro horas con nosotros compartiendo, aprendiendo nuevas experiencias, conociendo nuevos amigos, teniendo unos hábitos de disciplina, hábitos de comunicación, hábitos de orden. Un espacio que ha permitido que por medio de la formación artística los más pequeños aprovechen sus tiempos libres. Ayuda a mantener el tiempo libre en un buen uso, que es lo que genera que no se vayan a otras ofertas que no queremos como la drogadicción, el pandillismo, las cosas malas que pueden caer a los niños. Los estamos evitando a través de música y a través de música no solo clásica, sino contemporánea, con instrumentos maravillosos que nosotros desde las alcaldías locales y desde la alcaldía local de Santa Fe estamos comprando para ellos. Como es el caso de Cristian Carrillo, que ya ha logrado un gran avance en su formación. Me he decidido unirme porque me gusta entretenerme en mis tiempos libres, porque me gusta aprender de la música. Y al que me inspiró fue mi papá. Pues aprendí a tocar desde el año pasado el violín y me ha ido muy bien. Muchos de los niños que se destacan en estos procesos de formación hacen parte también de orquestas prejuveniles y juveniles que acompañan a los grandes shows de la Orquesta Filarmónica, como lo será El Caballero de la Rosa en el Teatro Mayor Filomar Santo Domingo, este primero de septiembre. ¡Gracias!